¿Es posible que se haya confirmado una nueva serie dentro del mandoverso? ¿Vale? Este universo de The Mandalorian, donde tenemos The Mandalorian, donde tenemos The Book of Boba Fett. ¿Es posible que llegue algo más? ¿Es posible que tal vez? Pero antes, ya sabéis, esto es YouTube, darle al like, comentad, no te voy a decir publicad, pero no publiquéis, compartidnos, hablad de nosotros a vuestros amigos, hablad de nosotros a vuestros peores enemigos, depende de la circunstancia, pero hablad de nosotros, que es lo bueno. Vamos para allá. Tony, ahora que te pillo así bebiendo y así no puedes hablar, lo cual es fantástico. Tras dos temporadas de The Mandalorian, tuvimos The Book of Boba Fett. Sí. Tras The Book of Boba Fett, sabemos que viene The Mandalorian temporada 3. ¿Pero qué te parece si te digo que Ming-Na Wen ha dicho algo que quizás no hubiese debido decir? ¿Eh? ¿Cómo? Mira, el tuit ha sido borrado, pero no te preocupes, esto es internet. ¡Internet! Bendita menoteca. Internet, aquí tenemos el tuit en cuestión. Desde The Hashtag Show decían, nuevas noticias de Star Wars, Kate Chakoff, Bo-Katan, le van a hacer una serie, va a recibir un spin-off. Mira, la piel de gallina. Que dices, hasta este momento puede ser un rumor, como si lo colgamos nosotros. ¿Qué pasa? Que de repente llega Ming-Na Wen y dice, ¡Oh, estoy súper feliz por Kate Chakoff, congratulaciones muchacha! Y de repente el tuit no existe. Es que Disney acostumbra a hacer estas cosas, Lala, por ahí, fíjate lo que te digo. También, a ver, si me dices enhorabuena a Kirchakoff, no sé si acaba de ser madre o algo de eso. Sí, pero es que esto es literalmente una respuesta a ese tuit. Igual, no, es que era enhorabuena por haber sido mal, no sé. Bueno, que hasta aquí yo no quiero grabar más vídeos. Para mí con esto ya me has llegado a las patatas, hasta luego. Claro, aquí está un poco el razonamiento de, ¿realmente esto es verdad? ¿O esto ha sido Ming-Na Wen que ha leído la noticia, ni siquiera Samuel Stamberg quien la publicaba y ha dicho, ¡Eh! Pues no sabía que lo iban a hacer, felicidades muchacha, porque... También, mi cámara acaba de hacer algo rarísimo. A mí me da mucha luz de repente, voy a quitarla de aquí. ¿Sabes lo que pasa? Que hasta qué punto, y este es el razonamiento mío de las tantas de la mañana, o no son las tantas de la mañana, pero es relativamente tarde de un viernes, se ha confirmado, o ya sabemos, que hay actores que no saben qué serie están grabando hasta que llevan un par de días grabando. Y el otro. Por ejemplo, la muchacha que interpreta a Garza, la dueña del Paraíso, la dueña de la cantina esta de alto standing, sí, lo sigo llamando cantina. Siempre va a ser una cantina. Claro, ella dijo que ella no sabía que estaba grabando el libro de Boba Fett. Vale, el rollo de, no sé si estoy grabando el libro de Boba Fett, no sé si estoy grabando la tercera temporada de The Mandalorian, o qué demonios es esto. No, lo que es, es una Twi'lek maravillosa. Te muera, ha confirmado lo mismo. Que él empezó a grabar The Book of Boba Fett, y no sabía que estaba grabando The Book of Boba Fett. Y yo estoy grabando cosas. Entonces, claro, ¿hasta qué punto esta gente sabe lo que está grabando en cada momento? ¿Y hasta qué punto esta gente sabe lo que viene detrás? Claro, tienes ese mega secretismo para luego soltar una perla, ¿sí? Claro, entonces... Que puede ser verdaderamente circunstancial, ¿no? Mingna Wen, que además de ser la actriz de Phoenix, también es parte del equipo creativo, no sabe todo esto. No sé qué decirte. Chirría, chirría, eso, ¿eh? Me rechina los dientes. Claro, que no sería tampoco de extrañar de decir... Porque claro, al fin y al cabo, pues, nunca mejor dicho llamar esto de mandoverso, ¿no? En el sentido de que tuvimos dos temporadas de The Mandalorian, luego The Book of Boba Fett. No me extrañaría ver una o dos temporadas de The Mandalorian y de repente tener un spin-off de Book of Bo-Katan. A ver, suena un poco mal, Book of Bo-Katan, suena raro, pero... El Bo-Katan de Bo-Katan, ¿vale? ¿Te parece mejor? Sí, el libro de bocatas. Y es un... ¡Ah! Es una serie... Es un spin-off de libros de recetas. Saria Arguiñano con Keisakov. Buah, compra ya, compra ya. Filoni, compra. Vista y compra. Fabro, compra. Disney, compra. Carlos Arguiñano, si alguien no lo conoce, sobre todo el público de Latam, buscadlo en YouTube. Es un cocineros maravilloso, tiene un broma en España, muy majo él. ¿Por qué le haces publicidad? ¿Nos ha hecho publicidad a nosotros? No, pero me cae bien. Ese señor no necesita publicidad. Me cae bien. Yo creo que Neonewist ni siquiera sabe que es Star Wars, pero me cae bien. Visto así. Bueno, ¿qué os ha parecido? Espero que estéis tan extrañamente emocionados como nosotros, a menos como yo, como buen mandaloniano. A ver, ¿qué os iba a contar? Espero que lo de Riñano no lo hayáis tomado en serio, pero, ojo, es teoría de la fragua. En fin, que nada, ¿qué tenemos redes? ¿Qué tenemos cosas? Tenemos Instagram, estrenamos TikTok, tenemos Facebook. Ojo, lo de TikTok, en serio, estamos estrenando TikTok. A mí no me juzguéis, sabéis que no me apaño yo con las redes. Soy una señora mayor. Tenemos también Twitter, tenemos, por supuesto, nos podéis seguir aquí en YouTube, en la, todo bajo el nombre al Fragua Estelar, en iVoox, en Spotify, en Spotify, en Spotify, en Apple Podcast, en formato de audio. También, por supuesto, podéis contactar con nosotros en nuestro canal de Telegram, enlace en la descripción, en el cual podéis echar bilis, contarnos chistes, compartir memes, si lo que queráis. Lo dicho, con esto en bizcocho, que Kitsakov y Bokata nos acompañen. ¡Gracias!